La Sala de Arte Miguel en el IRA presenta Los Pasajeros de la Noche, cinta francesa del 2022, clasificación B. En el París de 1981 se respira un aire de cambio y esperanza. Elizabeth acaba de separarse y deberá hacer frente a su nueva situación, mantener a sus dos hijos adolescentes y cuidar de sí misma. Cuando consigue trabajo en el programa de radio nocturno Los Pasajeros de la Noche, conocerá a Talula, una adolescente problemática que decide acoger en su casa. La influencia y el espíritu libre de la joven cambiará la trayectoria de la familia para siempre. Cinta nominada al Oso de Oro como mejor película en el Festival Internacional de Berlín 2022. Los Pasajeros de la Noche, del 22 al 24 y del 26 al 28 de marzo. Funciones, 4 y 6 de la tarde. Sala de Arte Miguel en el IRA, Jardín Botánico de Tizatlán. La otra dimensión del cine.